Bueno y ahora le damos la bienvenida a Úrsula Carranza, es la editora de moda y belleza de la revista Siempre Mujer, quien en esta edición comparte con todas sus lectoras los 50 mejores productos de belleza. Pongan atención todas, pues aquí está lo que siempre quisimos saber. Así que Úrsula, empecemos por el maquillaje, ¿te parece? Exactamente, sí, te cuento. Bueno, esta edición es una edición especial que hace Siempre Mujer, donde resaltamos los mejores productos de belleza, como tú bien has dicho. Y lo dividimos por maquillaje, piel y cabello. Como tú dices, en el maquillaje empezamos con este rímel de Covergirl, que es un rímel fabuloso. Lo elegimos porque realmente alarga las pestañas y no deja que se acumulen esos grumos que a veces usualmente se acumulan cuando utilizamos otros rímeles. Cuesta 7 dólares, nos encantó porque además es un rímel que lo puedes usar a diario. Y luego en la categoría de maquillaje también elegimos un labial de Yves Saint Laurent, un poquito más caro, cuesta 34 dólares, pero lo elegimos porque tiene una textura muy cremosa. Es un labial que dura mucho, o sea, queda en tus labios, pero no te da esa sequedad que otros labiales que duran bastante tiempo tienen. Y nos pareció que el envase era fabuloso y bueno, además tiene como un espejo en el que puedes mirarte a la hora que te lo aplicas. O sea que esos son los productos de maquillaje que te queríamos resaltar. Úrsula, y en cuanto a la piel, ¿qué es lo que nos recomiendas? Bueno, en cuanto a la piel, les traje dos productos que a mí me parecen fabulosos también. Este de aquí, el primero de Mary Kay, es un set para las manos, que se llama Satin Set, para hacer un pampering a tus manos, como cuidarlas, hidratarlas. Y a veces nosotros dejamos de lado las manos porque nos cuidamos, procuramos cuidar la piel del rostro y del cuerpo. Por ejemplo, esto se enfoca en las manos, es un exfoliante que quita las células muertas, luego una crema que puedes usar a diario varias veces. Y también consta de un tratamiento que te lo pones por la noche y realmente le da esa hidratación intensa a las manos, bueno, que necesitamos a diario porque te imaginas que es lo que más usamos. Y luego pasamos con este aceite para el cuerpo. A veces tenemos miedo de usar aceites porque nos deja la piel demasiado grasosa y no nos gusta la sensación en la piel. Claro, ese aceite es bastante bueno. Rápidamente, para el cabello, ¿qué nos recomiendas? Para el cabello, otros productos más como el Herba Shine Garnier, es un nuevo producto de Garnier, que es un tinte que lo puedes hacer en casa, un tinte semi-permanente, que no tiene amonio, entonces no te daña el cabello y no tiene ese olor desagradable que a veces otros tintes tienen. Cuesta 8 dólares. Y por último, una espuma voluminizadora o un mousse de René Furtere, un poco más caro, 23 dólares, pero te da un volumen sensacional al cabello sin dejártelo pegados. O sea que son productos básicamente que ya sean un poquito más caros, un poquito más baratos, ya están comprobados y funcionan. Exactamente, recomendados por expertos, son productos que hemos probado, que nos han recomendado gente que realmente sabe de belleza, así que se los recomendamos a ustedes también. Muchísimas gracias, Úrsula, y recordarles a todos que en la nueva edición de Siempre Mujer hay 50 productos, así que hay que verlos todos para saber lo que funciona de verdad. Exactamente. Muchísimas gracias, Úrsula.